¿Qué tal miembros de World2Trades? Aquí un video de, quería explicarles de cuál es la importancia de tratar bien una cuenta demo. Una cuenta demo es simplemente una cuenta en el mercado en vivo pero no tiene dinero real, sino que podemos operar a través de esa cuenta simulando que estamos en el mercado en vivo. Abrimos operaciones como si fuera una cuenta real, solamente que el dinero no nos pertenece, el dinero no es un dinero real, pero nos ayuda a ver qué ganancias pudiéramos tener y si realmente nuestras estrategias en el mercado en vivo sirven. Entonces, es importante que tratemos la cuenta demo como si fuera una real. Cuando ya terminen el curso completo, que se sientan con la confianza, es decir, que hayan entendido todos los videos. Que recomiendo que si no lo entendieron vuelvan a verlo todos otra vez, porque ya lo tienen, es decir, pueden verlo cuantas veces quieran. Y es un material de apoyo que generalmente vamos a ir poniéndole nuevos videos, nuevas actualizaciones que consideremos que sean importantes. Pero ese material de apoyo te ayuda a tu crecer en tu camino como trader porque siempre va a estar ahí. Una cuenta demo debemos tratarla como si fuera una cuenta real, por lo menos al principio. Luego que acabes el curso, que ya empiezas a hacer tus propios análisis, tus propias operaciones, es importante que te crees una cuenta demo. Cuando tengas la cuenta demo, eso que has aprendido lo pondrás en práctica en el mercado real. Para crear una cuenta demo, lo que hacen muchas personas es que se dirigen a la página del broker, que están afiliados. Y en ese broker siempre hay una opción por la parte del menú que dice abrir una cuenta demo. Cuando abres esa cuenta, te envían los datos a tu correo electrónico y vas a MetaTrader y simplemente la conectas. Cuando ya tienes esa cuenta, tú eliges el monto. Generalmente es la mínimo, creo que son 100 dólares hasta 10 mil dólares o 100 mil dólares. Y te permite simular qué pasaría en esa cuenta cuando tú abras operaciones en vivo. Si tú tratas esa cuenta como real, y pongamos un ejemplo de que de 100 dólares de tu cuenta demo, tú la lleves a 300, 400, 500, incluso 1000 dólares. Eso te indica que ya estás preparado para abrir una cuenta real. Porque es la cuenta de práctica, es la cuenta donde vamos a demostrar que lo que aprendimos de verdad funciona. Es una cuenta donde vamos a poner toda nuestra experiencia, todas nuestras horas de backtesting en el mercado en vivo. Y prefiero que cuando acaban el curso se creen una cuenta demo y con esta practiquen a que entren dinero real y sin tener experiencia lo pierdan. Porque ustedes pueden tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienen la experiencia necesaria, si no han experimentado el mercado en vivo, entonces no importa. Van a tener muchas pérdidas. Y para evitar eso, entonces practicamos en nuestra cuenta demo. Por eso la cuenta demo es muy, muy, muy importante. Y recomiendo que la traten como una cuenta real. No sean de ese tipo de personas que abren la cuenta demo y abren operaciones a lo loco. O cogen entradas que no tienen sentido para ver si ganan. Ya que Forex es un negocio de probabilidades. Entonces, muchas veces nosotros abrimos compras o abrimos ventas, pero no tenemos idea de por qué ocurrieron esas compras o esas ventas. Y eso es lo que no quiero que caigamos en eso. Quiero que tengamos una explicación lógica de por qué abrimos esas compras o por qué abrimos esas ventas. Y para esto nos serviría la cuenta demo. Si tratas la cuenta demo como real, si creces esa cuenta demo, y si vas aumentando tus ganancias exponencialmente en la cuenta demo, estoy 100% seguro que en la cuenta real te irá de la misma manera o incluso mejor. Pero para eso debes practicar en la cuenta demo. Es como un requisito antes de entrar al mercado en vivo. Practicar en la cuenta demo. Yo personalmente por no hacerlo perdí mucho dinero. Y por eso no quiero que ustedes también lo hagan. Yo tomaba la cuenta demo como un juego. Simplemente abrí operaciones. Pensaba que me iba bien porque abrí operaciones que no tenían sentido. Y a veces ganaba y a veces perdía porque solo pueden pasar dos cosas. O el precio sube o el precio baja. Es decir, muchas veces yo la pegaba. Lo hacía por suerte. Pero recomiendo 100% tratar la cuenta demo como si fuera una cuenta real. Prepararte en la cuenta demo para después enfrentarte a la guerra. Prepararte en el campo de tiro para luego salir a la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!